Bueno, vamos a una información de último momento porque hay una de las líneas, una de las empresas de colectivos urbanos que están de paro. Se trata de la empresa TCM, que realiza el recorrido de la línea 8, Tiro Federal, que aparentemente sufrió la rotura de vidrio, fueron atacadas algunas unidades de esta empresa TCM, reiteramos, y ante esta situación decidieron hacer un paro de actividades. Los choferes reclamando mayor seguridad. Reiteramos, los colectivos pertenecientes a la empresa TCM, que antes era Tiro Federal, La Cordial y Microbús, están de paro. Así que la gente que suele tomar esta empresa, llevemos una unidad TCM, se va a encontrar con que no hay colectivos de esa empresa por este paro de actividades ante el ataque que sufrieron algunas unidades con la rotura de parabrisas, lo cual derivó entonces en esta decisión de la empresa y de los choferes de parar hasta el momento por tiempo indeterminado, no se sabe, pero por lo menos no circular en las próximas horas. Las otras líneas o las otras empresas, como por ejemplo ERSA y ATACO, sí están funcionando con normalidad, solamente la empresa TCM que realiza el recorrido que antes lo hacía. Tiro Federal, La Cordial y Microbús. Esta es una información de último momento. Reiteramos entonces paro de colectivos en la empresa TCM por ataques por partes desconocidas a algunas unidades, lo que provocó esta decisión de los choferes y de los responsables de la empresa. Las otras líneas y las otras empresas urbanas e interurbanas están funcionando con normalidad.